Muy buenos días chicos y bienvenidos otra vez a clases virtuales de DHI El día de hoy tenemos un tema que es hábitos considerados de mal gusto Y tenemos desde luego una pequeña historia para reflexionar de esta historia De que trata, ya vamos a verla Vamos a escucharla, pero quiero decirles que el día de hoy no voy a enviar tareas Porque recordemos estamos en semana de revisión de portafolios Así es que la actividad la dejaremos para luego de regreso de las vacaciones que van a tener Es un periodo de corto de vacaciones Aprovechense intentando desconectarse de todos los dispositivos móviles Ya que en clase pues muchas veces tenemos que pasar frente a un computador, frente a un celular Aprovechemos estas vacaciones para dejar a un lado estos celulares, computadores Y desprendernos un poquito de la tecnología ¿Listo chicos? Así es que vamos a iniciar con nuestra historia Y el título es Ladrona de Almuerzos Axel llevaba todos los días al colegio un delicioso almuerzo para comer a la hora de receso Él mismo se lo preparaba A todos los compañeros los sorprendía al ver lo original y apetitoso que era lo que Axel se preparaba Un día al ir a recoger su almuerzo de la mochila, Axel descubrió que no estaba Axel se enfureció y enfureció mucho Pero no dijo nada y se fue al patio ¿Qué has traído hoy? Axel, le preguntaron sus compañeros No se los puedo enseñar Me lo he comido ya Pero era un bocadillo de pan integral con semillas y carne de pavo con queso ¿Qué bueno tiene que haber sabido? Dijo Berta Berta, la de cuarto Tiene uno igual Todos sus amigos se le está haciendo agua en la boca Pero si Berta se pasa todos los días pidiendo a ver quién le da algo en el receso ¿Por qué dice que no hay nadie en casa para prepararle cuando sale de casa? Exclamó Pablo ¿Será que se ha puesto las pilas y ha tomado ejemplo de Axel? Al fin y al cabo No cuesta tanto meter un poco de carne entre dos trozos de pan Lo cierto es que Axel hizo como que no le importara Pero aquella observación le llamó mucho la atención Berta nunca llevaba nada para almorzar en el receso Y solo le iba a pedir a todos los niños Sobre todo a los más pequeños Que le daba parte de su almuerzo por miedo a que ella les pegara No precisamente por solidaridad Al día siguiente, por si acaso, Axel llevó dos almuerzos Uno lo metió en el sitio de siempre Y el otro lo escondió en otra parte A la hora de receso uno de sus almuerzos había desaparecido ¿Qué traes hoy? Preguntaron sus compañeros Hoy trago fruta con chocolate y galletas Dijo Axel Vaya, otra vez Y tú has tenido la misma idea Dijo Pablo al ver lo que traía Berta Ya veo, debe espiarme por la ventana O algo así Porque si no, no entiendo Bromeó Axel Tendrá a la de entonces que tú vives en un sexto piso Rígido Pablo Axel no tenía duda Berta se robaba el bocadillo Así que ideó un plan Para pillarla al día siguiente Metió otra vez dos almuerzos Pero en el que iba a ser robado Colocó una buena porción de wasabi Wasabi es un condimento japonés súper picante Es como el ají Pero es súper picante De color verde Mezcló con aguacate triculturado Cuando sonó el timbre y el receso Axel se tomó con calma Tras comprobar que ya le había robado el bocadillo Salió al patio El escándalo que estaba montando Berta Era espectacular ¿Alguien quiere probar mi bocadillo de pollo con guacamole? Preguntó Axel Deberías pensártelo antes de comerlo Axel Como pique tanto como el de Berta Lo vas a pasar muy mal Le dijo Pablo El de Berta lleva un buen montón de wasabi Mezclado con guacamole Le dijo Axel ¿Cómo sabe de eso? Preguntaron todos a la vez Porque lo he hecho yo Dijo Axel Llevaba ellas robándome el almuerzo Le he puesto wasabi para que le quiten las ganas de coger lo que no es suyo A partir de ese entonces Berta No volvió a robarle el bocadillo A Axel Tampoco volvió a pedir Nada Ahora se hace solita el almuerzo Y así se asegura que nadie le vuelva a meter nada tan desagradable Al fin y al cabo no cuesta ningún trabajo coger un plátano o una manzana del frutero O envolver unas galletas para sacarlas en el receso Así es ¿no? Miren Miren lo que sucedió por no hacerse ella misma su lunch para el almuerzo Así es que recibió su escarmiento Y pues aprendió la lección Nos queda pues la reflexión Nosotros no hagamos cosas que no nos gustaría que nos hagan No nos gustaría Este tenemos que poner un poquito de nuestra parte Intentar ser un poquito más independientes Por ejemplo ella decía Ah es que yo no me hago mi lunch porque no hay nadie en casa que me lo haga Pero ella ya estaba lo suficientemente grandecita para coger una manzana Un guineo Abrir la nevera De pronto un yogur Y prepararse Llevar su propio lunch Un poquito más de independencia Y sobre todo amabilidad Por ejemplo Axel Les ofrecía a sus compañeros porque Sus compañeros estaban alrededor de él y decían que traía De pronto hubo haber sido también para que le de probar Porque él se preparaba Y quedaba muy delicioso lo que él se preparaba Así es que Un poquito más de solidaridad Un poquito más de responsabilidad No hacer cosas que sean desagradables Como lo hizo Berta que se robaba El lunch del compañero Que no está bien Porque cada quien tiene que llevar sus cosas O por último Decirle regálame un poquito Repedirle Pero no como lo hacía Berta De todos modos Ella iba y amenazaba a los más pequeños Eso chicos no está bien Así es que Espero que la historia les haya gustado Nos quedaríamos ahí Y nos veríamos la siguiente clase No olviden Que la revisión del portafolio va a ser Desde las 8 hasta la 1 Deben llevar Una persona adulta Debe ir con La mascarilla Su cédula de identidad Para que puedan pasar Y lo recomendable también Que lleven una pluma azul Porque Tienen que firmar Este Un archivo Nos quedaríamos ahí chicos Se cuidan Chao